¿Qué pasa con Guadalajara? Ha sabido cómo hacerlo, cerrando filas y con mucha interesa. Nosotros no jugamos para caer bocas, no jugamos por nuestras familias, por nuestra afición, por el grupo que ha sabido asimilar todo lo que es el entorno del Guadalajara después de algunos años difíciles donde el equipo se ha metido en este problema.